10 personas que pudieron cambiar el mundo y desaparecieron, parte 3. Thomas O'Hughell fue un mecánico estadounidense que inventó un sistema de carburación para automóviles que permitía que estos recorrieran una distancia de más de 1.400 kilómetros con tan solo un galón de gasolina. Rechazó una oferta de una empresa petrolera por su patente y días después apareció su cuerpo sin vida, presuntamente a causa de una sobredosis.